Que tu rostro resplandezca y trae tu bendición Que tus caminos y tu salvación pueda el mundo ver Que tus caminos y tu salvación pueda el mundo ver Que todos te alaben oh Dios, que todos te alaben Que se alegre en ti toda nación, pues tu con justicia reinas Que todos te alaben oh Dios, porque guías a toda nación Que todos te alaben oh Dios, que se alegre en ti toda nación Que tu rostro resplandezca y trae tu bendición Que tus caminos y tu salvación pueda el mundo ver Que tus caminos y tu salvación pueda el mundo ver Que todos te alaben oh Dios, que todos te alaben Que se alegre en ti toda nación, pues tu con justicia reinas Que todos te alaben oh Dios, porque guías a toda nación Que todos te alaben oh Dios, que se alegre en ti toda nación Que todos te alaben oh Dios, que se alegre en ti toda nación, pues tu con justicia reinas Que todos te alaben oh Dios, que todos te alaben oh Dios, que se alegre en ti toda nación